Bienvenidos, aquí estamos en un día muy soleado acá en Lima, en realidad hacía mucho sol desde que el día que Perú jugó contra Nueva Zelanda ¿Jugó? ¿Jugó? Pues dije, y después de 36 años Perú por fin se clasificó a los mundiales Desde ese día salía mucho sol todos los días y Perú se ha vuelto un país recontra feliz Y si puedo resumir todas las celebraciones en un solo par de segundos, esto es Vamos a aprovechar que ya casi es verano y ya se han salido todos los pescados y ahorita vamos a freír un pescado entero Pero como yo tengo un fuego muy fuerte, todo freír pescados más grandes Cuando compren pescados, no compren pescados grandes, son pequeños porque a fin que tú lo comiences a freír, el aceite se va a enfriar Si el aceite se enfría, te vas a cochar en aceite, va a ser crocante, va a ser agujito Y es un asco Ya, preparamos las papas Pon todo tu aceite Aquí tienes que estar muy, muy generoso No puedes ser tacaño con tu aceite cuando estás freyendo cosas Lo que no crees, mientras más aceite que tú utilizas, menos se va a pegar a tu comida Porque nunca se sienten grasosos los papas que comes en la comida rápida Que lo freyen en demasiado abundante aceite Deja que se caliente un ratito nada más Después que tu papa se quede en su brine Voy a estar confitando Lo voy a bajar en temperatura para asegurar que solo se está confitando, que no se esté friendo La diferencia es que cuando tú confitas algo, lo estás cocinando en grasa Aún bajo temperatura Y en muchos casos, lo único que permite es que se quede jugoso En cambio, por no sacocharlo en agua Bueno, cuando se sacocha bien bajo en agua También es escalfar y también se queda jugoso Pero normalmente no escalfas algo en agua si lo vas a freír ¡Qué belleza la papa peruana! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, el pescado Que yo voy a utilizar acá Sal Y pimienta negra Ajo molido Que en muchos mercados en Perú es demasiado fácil para conseguir Quión Jengibre Quieren moler, lo pueden moler Pero para eso lo voy a frotar nada más A esto le voy a dar un masaje Y se va a agarrar todo su sabor Sillao O salsa de soya Harina de trigo Que también podrías utilizar La fécula de papa Que se consigue acá en Perú Que normalmente se llama chuño Pero acá en chuño está hecho literal de una papa seca Que se llama chuño Pero la fécula de papa se puede conseguir de muchos países Su isle de comidas internacionales Fácil que lo consigas ahí Y la pareja Y la pareja Ahora, el secreto Voy a lavar el pescado Pero para que? Así vas a quitar todo el sabor Si recién lo estás marinando Mire Si tiene que marinar pescado como cualquier carne Eso se pone, no? Pero acuérdate Es un pescado fresco El pescado fresco ya tiene su sabor Tiene un sabor que no se puede describir Entonces Para que yo voy Embarescar Si eso es una palabra Osea ponerle máscara a ese sabor Porque lo voy a tapar No tiene chiste Entonces Lo voy a bañar Quita todo el sabor De hecho que va a tener un toque de toda la marinada que le acabo de dar Pero Va a ser un poquito más sutil Va a resaltar más Y complementar mejor El sabor del pescado Por eso yo agregue Quillon Y el ajo Tiene unas notas bien altas Y tiene su toque de acidez Que me va a ayudar mucho Ya Aquí va uno Y aquí voy con la segunda Aquí voy a agregar harina Es no muy difícil ¡Gracias! Tiene un saludo Está vacío En laabeth Acorda Tiene un saludo De acuerdo, yo puedo tirar el aceite encima del pescado de esta manera, porque yo tengo un aceite bien caliente y mi fuego me permite que yo mantenga el aceite de temperatura. Si fuera una cocina común de casa, en realidad eso no te va a servir. Esta técnica hará que ese crocante lo perdería. Ya las papas, las patatas, papas como quiere decirlo, se ven que se están dorrando, muévelos para que no se peguen, para que se fríen parejamente, en alta temperatura, acuérdate que ya está cocidos, no tenemos que cocinando más, solo frío. Acuérdate, ahorita lo vamos a sazonar, entonces no lo voy a agregar, no voy a quitar mucho aceite. Este aceite me va a ayudar que el sazón se pegue a las patas. Una mezcla, dos cucharaditas de sal de ajo, una cucharadita de pimienta blanca, un poco perejil. Y ahí está, la nativa frita, tu cabrilla frita entera, la salsita criolla acostada. Es literal un ceviche sin pescado. Si quieres la receta, mira el video de ceviche acá. Si aprendo como poner un enlace, saldrá. Si no... Bueno, gracias, espero que me acompañen en el próximo video. Ponga like, comment, subscribe. Y lo veré con el próximo video. Sigue comiendo. ¡Arriba perrú!